Por lo que fue el año pasado, nuestro paso por Nicaragua, donde fue muy triste después de haber logrado el título internacional y teníamos mucha esperanza de hacer un bicampeonato y quedar eliminados, creo que ha sido una semana para nosotros muy buena. A veces jugadas muy puntuales, creo que el otro día lo de Rodrigo, no llega al balón y golpea al jugador y sale de la pulsión y creo que hoy lo de Robles prácticamente fue lo mismo, partidos con esta intensidad con que se juega, a veces está pasando eso en la toma de decisión. Profesor, ¿cómo iba el regreso? Trabajador, siempre tratamos de dar lo mejor y creo que en este cuerpo técnico lo que tratamos siempre es de sacarle el mejor rendimiento al jugador y eso creo que es lo que a veces nos lleva al éxito. Fue muy bien, creo que el primer partido de Gerardo fue muy bueno porque hubo una solidez defensiva. Sabemos también que Gerardo conoce a la mayoría de los jugadores con que jugó hoy, pero bueno, sabemos que después de la salida de Nico necesitábamos reforzar y creo que estamos muy contentos con la llegada de Gerardo. Tenés razón, no te da tiempo para disfrutar, ¿verdad? Porque siempre tenemos el compromiso y en este equipo sabemos que tenemos que ganar todo lo que afrontamos. Pero sí, la verdad que una alegría muy grande porque vos decís, haberlo logrado en este equipo tan grande es muy importante, ¿verdad? Y el compromiso y la responsabilidad que tenemos de estar en este club y de afrontar todos los retos que conlleva eso, ¿verdad? Creo que es nuestro sueño, como les decía anteriormente y una vez lo logramos y ya sabemos lo que es el sabor de haber conseguido ese título y tenemos muchas ganas de volver a vivirlo, ¿verdad? Y también el compromiso que tenemos con el campeonato nacional, por eso no estábamos contentos con el inicio del campeonato nacional y por suerte hoy pudimos dar una victoria a nuestra afición, ¿verdad? La verdad que fue complicado, no solo por haber llegado el viernes en la noche, sino también por lo que fue el partido con Illaque. En el segundo tiempo el equipo tuvo un desgaste bastante grande, donde hacía muchísimo calor y se deshidrató bastante. Pero bueno, nosotros hoy sabíamos que era importantísimo para nosotros sumar en el campeonato nacional. También sabiendo que teníamos una semana larga para poder recuperar a los jugadores y que teníamos que apostar al triunfo y a tratar de ponernos mejor en el campo de juego. Mira, creo que en el fútbol es de momentos. Hay momentos buenos, regulares y malos, ¿verdad? Pero la verdad que nosotros soy un agradecido a Dios primero y después a la institución que me ha dado el trabajo y a los jugadores, ¿verdad? Que son los verdaderos protagonistas de siempre. Y hemos logrado cosas muy importantes y queremos lograr cosas más importantes todavía. Ese es el sueño que seguimos teniendo y, como lo decía anteriormente, sabiendo en el equipo que estamos y lo que afrontamos día a día, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!